A veces Dios llamó a una mujer en Buenos Aires, en Argentina, mucho tiempo atrás. Ella tenía como 17 a 18 años cuando Dios la llamó. Dios la llamó a ella, pero ella conoció a un muchacho en la iglesia y entonces ella se casó y tuviera un hijo. Y ella dijo, no, güey, primero yo voy a crear mi niño y que él crezca, después voy a servir al Señor. El tiempo pasó, su hijo creció, tenía 18, 19 años, conocí a una muchacha en la iglesia y se casaron, tuviera un niño. Ella dijo, no, no, güey, primero yo voy a crear mi nieto, después yo voy a servir al Señor. Y los años pasaron, Dios la había llamado y ahí echó a Cristo por las espaldas. Ella tenía 62, 63 años. Cuando un hombre de Dios estaba andando en las calles en Buenos Aires, que el Espíritu de Dios vino a él y le tomó, yo quiero que puedas ir a esta casa, toques el timbre y a la persona que vas a salir lo vas a decir esto y esto y esto. Él fue, le tocó el timbre, esa mujer salió, ya era anciana. Él levantó sus manos y dijo así, dice el Señor, cuando tú eras joven yo te llamé. Cuando tú eras joven yo puse mis ojos sobre ti y yo te amé y yo te llamé al misterio. Pero tú me echaste por atrás de tu espalda. Y aquí dice el Señor que me eres responsable por doscientas mil almas que irán al infierno y la culpa es tuya. En el otro día ella amaneció muerta. Ahora está en el infierno. No juegues con él. Dios no es Nisman Lane, Magic Mountain, Donald Jerkow, O, Disney World. Dios es cosa seria. Y, Dios es lo que mire, Gracias por ver el video.